Hola, ¿te acaban de decir? Mira pues, me acaba de escribir la hermana de Griselda Bueno, les quiero comentar a todos que me acaba de escribir la hermana de Griselda, Marilena y me dice, hola, ¿qué tal? Buen día, le comento que ya salí de la junta conciliatoria y me dieron una multa con la cual tengo que comprarle ropa, zapatos y otros insumos a la niña yo le digo, hola, María hola, Marilena, le llamo ella me dice, solo deme unos 10 minutos le enviaré una hoja que me dieron bueno, está bien, le puse yo me mandó la foto de una acta que le enviaron pero pues, es bastante larga entonces, se las voy a resumir y a donde queremos llegar, ¿verdad? dice, primero el representante de PGN manifiesta que comparece con el objeto de realizar junta conciliatoria y al hacer la consulta del expediente solicita que se realice un pago de reparación del daño causado a la niña Griselda consistente en el pago de mil quetzales en productos de uso personal víveres y ropa a favor de la niña lo cual se hará llegar al hogar a la casa hogar, ¿verdad, mucha? voy a omitir el nombre porque, pues no quiero entrar en problemas, ¿verdad? por tal vez decir el nombre de la casa hogar bueno, entonces por lo entendido en esto pues, que le están pidiendo mil quetzales para comprarle zapatos y otras cosas que la niña, pues, va a necesitar, ¿verdad? sí, más que todo ahí la PGN está pidiendo mil quetzales para que con uso de esos mil quetzales puedan comprarle víveres, ropa y calzado a Griselda por eso está pidiendo los mil quetzales es la PGN quien se los está pidiendo a ella para que esos mil quetzales se usen en la casa hogar donde está Griselda bueno, en segundo la señora María Elena omito siempre los apellidos, ¿verdad? pero no dije los apellidos de Griselda tampoco o referite a hermana de Griselda segundo, la señora María Elena que es hermana de Griselda, ¿verdad? manifiesta que está de acuerdo con lo propuesto por el representante de Procuraduría General de la Nación que es la PGN dice incumplir con lo propuesto por el representante de Procuraduría cumplir con lo indicado tercero en virtud de lo manifestado por ambas partes se llega al presente convenio que es el pago de mil para reparación de daño causado consistente en víveres utensilios de uso personal y ropa a favor de la niña de la niña Griselda debiendo incorporar fotografías y constancias de haber realizado dicho pago la señora la señora María Elena deberá abstenerse en proferirse cualquier tipo de amenaza y o agresión tanto físicas como verbales en contra de la niña Griselda tengo entendido que este el pago de mil quetzales por lo que ya estuvo Griselda ahí no si es como que más que todo ella pues tiene que como que apoyar por la comida que le están dando a Griselda por el tiempo que Griselda está porque ella está ahí o sea que le están cobrando dos mil quetzales no mil quetzales nada más pero lo primero que era para comprarle ropa y zapatos decían la primera y víveres también ajá y en la segunda dice por haber volvamos a leer mira dice aquí el segundo la señora manifiesta estar de acuerdo con lo propuesto por el representante de la procuraduría y cumplir con lo indicado si o sea que ellos están como que están retroalimentando lo que habían hablado ajá llegaron a un acuerdo ella aceptó que si va a ser ese pago de mil quetzales para que se use en lo que ellos están pidiendo que son víveres víveres ropa y calzado supuestamente ¿verdad? exacto en tercero está en virtud de lo manifestado por ambas partes se llega al presente convenio 1 el pago de los mil quetzales para reparar si pues habíamos leído mal ¿verdad? o sea no has leído mal estás leyendo bien lo único que hay están retroalimentando en virtud de la manifestación por ambas partes se llega al presente convenio 1 el pago de mil quetzales para reparación del daño causado consistente en víveres utensilios de uso personal y ropa a favor de la niña Griselda debiendo incorporar fotografías y constancias de haber realizado dicho pago la señora Marilena acepta deberá obtenerse de proferirse de proferirse cualquier tipo de amenazas y o agresiones tanto físicas como verbales en contra de la niña Griselda o sea que ella no debe hacer eso no debe de ajá o sea que ella tiene prohibido ahorita hasta hablarle verdad porque hablarle de una manera no correcta donde no pues se vea maltrato verbal mucho menos físico bueno y por último dice la señora Marilena no deberá acercarse al dirigirse de manera incorrecta a la niña Griselda y dice la señora la señora Griselda es se confundieron se confundieron pues la señora Griselda es la niña ¿qué dicen en esa cláusula? la señora Griselda deberá modelar la forma de corrección la niña Griselda es la señora Marilena deberá llevar o sea que ahí se confundieron ahí las notas están confundidas porque mira pues dice la señora Marilena no deberá acercarse ni dirigirse de manera incorrecta a la niña Griselda ¿verdad? cuarto dice la señora Griselda dice ahí deberá modelar la forma de corrección hacia la niña Griselda la señora Marilena deberá modelar la forma de corrección hacia la niña Griselda tendría que ser ahí ¿verdad? la señora ahorita sí dice la señora Marilena deberá llevar terapia psicológica dice o sea que tiene que llevar la Marilena tengo entendido ahí porque la hermana de Griselda o sea que ahí está diciendo que la hermana de Griselda tiene que recibir terapia psicológica ajá lee otra vez esa cláusula la cláusula número 5 dice la señora Marilena Marilena deberá llevar terapia psicológica ajá o sea que ella tiene que recibir terapia tiene que ir con la psicóloga ajá así mismo la infraescrita les informa las partes que con base en en los artículos y todo bueno por lo que le dices ahí entonces en el acta pues hay varias cláusulas donde lo primero es que ella tiene que realizar el respectivo pago mostrando fotografías como evidencia de que ya realizó el pago ella acepta porque por eso está en ese acta porque llegaron a ese acuerdo la segunda cláusula pues indica de que ella no tiene que como que acercarse a Griselda y hablarle de una manera incorrecta donde pues por ejemplo si el hablar de ella va a ser como que insultar a Griselda de una manera agresiva tiene totalmente prohibido hacerlo tampoco pues golpearla podemos decir o sea o sea que ella tiene prohibido acercarse a Griselda si pues ella va a tener ese trato con ella supuestamente verdad así de agresiva un trato donde pues ella le hable mal a la niña totalmente ella lo tiene prohibido y pues otra cláusula que decía ahí era de que se le puede acercar siempre y cuando pues sea de una manera correcta adecuada amable y mientras tanto pues Griselda va a seguir permaneciendo en la casa hogar y por eso están pidiendo esos mil quechales para que de ahí pues compren víveres todo lo que usen con ella ahí en la casa hogar y ella aceptó porque por eso pues ya está exacto bueno vamos a tratar de comunicarnos con Marielena para que nos cuente un poco de lo que pasó pero antes de llamarla yo tengo una duda porque es obligatoriamente que o sea es obligatorio que ella de esos mil quechales y no la PGN es estatal o sea es por parte del gobierno todo lo que usan ahí en víveres y todo es por parte del gobierno pues o es como una multa que le están haciendo a ella por supuestamente agredirla verbalmente y físicamente porque si tú no hiciste nada ¿por qué vas a pagar esa multa? qué mal mejor que ella nos cuente ¿verdad? qué le dijeron sí porque al principio de lo que dice el acta es que que es para comprarle zapatos y cosas ¿verdad? es para comprarle uso personal para la niña o sea ahí va incluido víveres ropa zapatos es un ejemplo de lo que te ponen ahí y ya lo otro ya dice que pues es por lo que estuvo ahí Griselda o sea por lo que por lo que se va gastando con Griselda exactamente entonces sí realmente pues no sabemos porque supuestamente pues es una entidad del gobierno y no tendrían que pedirle a los familiares dinero para darle comida a todos los niños que tienen ahí la verdad yo desconozco esto por eso te digo sería de investigar y de de averiguar exactamente cómo está la situación porque si a ella le están pidiendo su amiga sales por castigo digamos así o por multa es como que aceptara que ella se hizo algo y saber y saber en qué plazo le van a dar tiempo a ella para porque ella ella se quedó sin trabajo por estar dando todas las vueltas por los trámites renunció a su trabajo no está trabajando por ende pues no tiene ella dónde dónde venir y poder pagar eso sí sus ingresos ella no tiene entrada ahorita de dinero y el esposo pues el trabajo no sé si está trabajando él pero por lo que nos contó la otra vez que él trabaja de ayudante de albañil y ahí pues no le pagan bien entonces ella también se la está viendo yuca pues bueno vamos a comentar y vamos a ver si pues también le dan un plazo para poder hacer el pago verdad y y también que si pues nosotros podemos apoyarle con eso verdad ajá echarle la mano porque como te digo verdad pobre porque de dónde voy a traer ella ese dinero y sería bueno también llamarle al licenciado o sea a tu hermano para ver si es obligatorio tú lo que ella es un que te sabe porque yo siento y pienso que me debes tú no hiciste nada pues no no tienes que darle ajá o al menos que sea protocolo verdad que ya para que ahí termine el problema o sea si tú aquí termine el problema bueno voy a dar lo que están pidiendo aunque yo no tengo yo no hice nada aunque yo no tenga la culpa verdad pero por tal de que hasta aquí llegue el problema tenga fuera otra otra situación verdad porque ponerle que a ti te acusan de algo tú sabes que no es cierto que no hiciste nada pero por tal de que ya no sigan los problemas y ya tú venís y pagas lo que te están pidiendo y ya fuera siente yo que de otra manera para quitarse el problema aunque tú no hayas hecho nada y yo les voy a comentar después qué es lo que hablamos con con María Elena verdad muy bien entonces aquí damos por finalizado el video y ahí gracias a todos por estar al pendiente de este caso y por ahí estar al pendiente de nosotros también muy bien bueno vamos a llamar